y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma de rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball fighters z en el día hola mira mira hola bola de drag yanemba madre mía uy por cierto porque se me ve raro la grabación creo no sé espero que solo sea mi impresión pero se ve un poquito rara creo bueno esperemos que no sea así no sé que le pasa vale vamos a darle un poquito de cañita a este juego vale estoy muy desentrenado y como entrenar pues nos vamos a ir aquí al modo arcade vale jugaremos alguna que otra partidita al modo arcade y luego pues otros días ya cuando ya tengamos un poco de soltura nos iremos a pvp compañeros que es lo que verdaderamente queremos vale vamos a empezar en el modo arcade modo vamos a jugarlo en el modo sencillito vale para acordarme un poco de jugar estoy en playstation 4 vale para que me digáis es lo mío que es que siempre lo juegas en switch o siempre lo juegas en xbox toma ala aquí lo tienes en x playstation 4 vale que equipo voy a coger me voy a poner a janemba vale porque es el personaje nuevo y para enseñarlo un poquito más que la verdad es que después del definitivo que no me gustó nada no voy a jugar mucho con él así que así vamos practicando un poco me voy a poner a mi jamcha y como tercer personaje un célula podría estar bien no sé qué personaje elegirme es un célula un célula o un broli joder no sé compañeros ves ahora cuando tenemos más personajes ahora es más difícil elegir antes era más fácil porque como sólo teníamos estos mojones te decíamos ah pues este por narices me voy a poner wow gothens que hace muy que no he jugado mucho con él vale tengo mi color negro tengo mi color negro aquí pero con este sí que le tengo mi color negro no sí y con este sí también tenemos aquí nuestro colorcillo negro así vamos de black romeo vale voy a jugar en el modo fácil vale porque ya os digo llevo mucho sin practicar así vamos cogiendo un poco de soltura si voy a ir viendo un poquito evolución vale que yo creo que es más interesante ver evolución que directamente sólo ver partidazas porque si sólo ves partidazas tú ya no entras al vídeo porque dices wow vaya paliza va a meter sabes o sea en cambio aquí vivimos la tensión ganaremos no ganaremos hombre obviamente en la vida de serpiente si me estampo compañeros borro el juego os lo digo luego si este chisme falla algún combate borro el juego lo que hay me encanta el personaje de Yanemba es que esta dualidad que tiene es que este personaje es que es fijaros que siempre he dicho ¿por qué no se acuerdan nunca de Yanemba? toma romeo cállate la boca que te trampas aquí un Yanemba tu guapo niño te trampas aquí un Yanemba tu flama vale primer perfecto perfecto nunca mejor dicho y a ver el siguiente que tal se nos da contra Vegetta Vegetta te voy a romper toda la bragueta pues va a ser que me quita el perfecto será mameluco por cierto si queréis aprender a empezar a jugar yo creo que Yamcha es uno de los personajes iniciales más fáciles de utilizar y espérate a ver que a lo mejor le comemos un perfecto porque acaba de regenerar la suficiente salud Yanemba como para estar full así que a lo mejor confirmamos un perfecto tengo que jugármela a ver si se lo hacemos y tenemos perfecto confirmamos perfecto confirmamos perfecto confirmamos perfecto se me acaba la batería del mando no me fastidies me cuenta como perfecto no me cuenta como perfecto en serio ay señor que mal que mal los vale contra Vegetta Blue androide y Krilin buen grupo buen grupo buen grupo me gusta me gusta me gusta compañeros que manera de robarme yo diría que que era perfecto aunque me hubieran quitado la vida pero lo hubiera regenerado hombre un poco ahí la estrategia debería contar sabes o sea no sé vosotros que opináis bueno ya hemos visto la entrada compañeros tampoco te cebes vale ojo que nos estampa ojo que nos estampa ojo que nos estampa me ha tocado utilizar otra vez ojo me encanta también este Trunks es que es divertidísimo vale uno menos lo que pasa es que me ha dejado mi equipo muy 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 tocado compañeros tenemos problemillas tenemos ahí definitivo de Krilin sí de Trunks a Krilin esta voy muy a saco mayormente porque como no es un desafío propiamente dicho porque es muy fácil voy a cambiar a Yamcha más que nada para guardar un poco la vida de de este nuestro querido amigo Gotrunx Gotenx me pilla me pilla me pilla me pilla me cago en su prima la del pueblo me cago en su prima la del pueblo ahora sí que tengo salvaguardar vida y no 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 uf Uf, 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 compañeros Vale, no me van a dar la S Pero ni de Blas, tío, que mal lo hemos hecho Pero es que ni de Blas, pero bueno Hola, una B, que mal Alá, que mal Que mal, compañeros Madre mía, me toca contar los ponzoñosos Porque lo hemos hecho horrible A ver, llevo mucho sin jugar También me voy a disculpar un poquito por esa parte Porque llevo mucho, mucho sin jugar O sea que, compañeros Compañeros, ser bonévolos No me matéis, no me matéis, por favor Vale, vamos a ver el último combate Que tal se nos da A ver, peor que el anterior, es imposible No me matéis, no me matéis No me matéis, no me matéis Creo que ese ataque continúa Pero no estoy seguro Es que ya os digo Me faltan muchas, muchas horas De práctica Que bueno, que también os digo También que me falta la historia Por pasármela Pero claro, una historia ¿Por qué no me ha hecho el cambio de personaje? Me quiero preguntar yo Que me estampa Yanemba Vale Para tu casa Para tu casa, figura Cago en tu prima Qué pesado eres, macho Buah, me estampa Yanemba, tío A ver, digo Como disculpa Estamos empatados, tío En serio Con esta dificultad En serio Con esta dificultad Estamos empatados, tío Madre mía Sí que estoy Sí que estoy desentrenado, eh No, no, no Buah, y me estampa Yanemba Y me estampa Yanemba, tío Alá, por Dios Sí que estoy Estoy Compañeros Tengo que practicar Para el siguiente vídeo Porque esto ha sido Lamentable No, lo siguiente Madre mía Madre mía Venga, va Me van a dar una C Pero como un castillo Ahí tenemos Nuestra preciosa C Pero ya os digo Que en mi defensa En mi defensa Os digo Hace Mucho 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 Que lo jugó Así que Rango B Madre mía A ver Me has completado Vía de la serpiente 2500 tenis Vale Vale Por cierto Se me bugueó Vale Y Y me salía Como que todavía Podría comprar cápsulas De verano Que voy a hacer la prueba Ahora mismo Porque tengo todo Lo de verano Y Y si se me ha bugueado Y solo me va a dar Monedas PT Me la gozo O sea Monedas PT Sí, venga va Tu prima La del pueblo Monedas Premium ¿Veis? Me sale de verano Pero es que El de verano Lo tengo todo Claro Es que aquí Me puedes dar Las monedas Premium Claro De manera infinita Casi Pero es que Ya os digo Tengo todo Lo de verano Así que bueno Espero Uy pa Uy va yo esto Anda Ay pues Esto yo no sabía Yo que estaba Anda Y si lo doy aquí Pues me sale muy buen Vale Por eso no lo sabía Espero que les haya gustado Por lo menos Cosas hayas divertido Si es así No podéis andar Un dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no están suscritos Compartir este video Tienes un amigo Muy muy guay Que digáis tío Tienes que ver este video De si o si Y nos vemos en la siguiente Okur Parur